Bienvenidos amigos a un capítulo más de la leyenda de Randy West Partidito que se nos viene amigos ante el Palermo Ahí si nos contratamos más, vamos de defensa centrales hoy ¿Con qué cambie iremos a jugar hoy? ¡Ante el Palermo! Vamos a jugar con la de atrás Vamos a jugar con la de jugador Defensa central es por la derecha entonces Podemos al final Cerquita, cerquita La primera que tuvimos con Randy No sé, la entrega Arturito, ¿qué hizo ese? El 5 Muy bien West Vale, la entrega más Aqua Kurtich ¿Cómo lo persigues? Bien, bien Vamos, aguántala No, no, aquí me jodí Illich Illich Alcanzamos Bien, West Vamos a Samoa Te acompaño, nene Falta a Samoa Arturito El Capitán Kurtich En viola ¿Por qué tiene la camiseta de Kurtich? Y se En viola En viola Número 25 Si no puedo No veníamos solitos, 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 solitos Aquí De todo campista No va siempre De la posición que nos ponga Son todos campistas Jugamos de lo que queremos Bien, Randy no Oh, mal, Randy A Morganella Cierro, me cierro Tese Bueno Micole Ja, afortunadamente No pasa nada Kurtich No, pero ¿qué hizo ese? ¿Por qué? Consigue como West Casi, casi Muchachos Seapapitch El número 19 Casi, casi Nos podrán Penar Con muchachos Eso que no somos frágiles En defensa Uy, va linda Se dieron cuenta Lo poquito que le pegamos Y el disparo Que salió Como Steve Drake Come on West Uy, que golazo Que se te mandaba Arturito Come on West Come on West Uy, uu, uu Ja Come on Randy Que linda se le pusimos Que mal que le aprovechó 25 minutos Vamos, Matri Kurtich Seapapitch Casi Casi Cierra, cierra, cierra Tle Micoli Uuu, pago Gol, esto Gol, uy Apunto, nos salvamos Nos salvamos Always keep your eyes on the ball, mate Back then Back then Baseball Uy Cuántela Falta ahí Y así vamos Una cambetta Que lindo Que era esa Como agarraba la comba Al final Saliéndose en el portero Al centro Vamos West Nuestra, nuestra Falta Haha What the fuck Happened there Me hicieron falta Lo más Gol Uuu No 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 importa Bien, bien, bien Salimos 38 minutes Nunca De esa entrada No Que jodido Que está esto Nosotros ya estábamos Esperando el pase A la banda Vamos Casi Casi Esto está Complicadísimo Muchachos Morganel Muy bien Rondi Fuera Fuera Se fue Con el pelotazo La dejo hasta dentro Aquan Morganel Lo va Tirad 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 A Tirad 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 0 a 0 El paner Mola Lluve Come on Lluve El partido de hoy bueno, este partido no sé cuándo lo irán a ver, pero creo que en julio julio, abril, por ahí arzo, abril, mayo abril, mayo, por ahí la cuestión es que si juega la Juve un partidito con el Bayern Múnich en estas épocas no sé cómo lo habrá ido a estas fechas obviamente esto va a salir mucho después pero si juega uno, bueno se juega un partido vamos con tinte de final anticipado el Bayern Múnich con la Juve con la llave de cuartos creo conectados conectados por ganarla ¡Kelini! 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 ¡Bien! ¡Vamos Matri! ¡Batelo Matri! ¡Excelente Matri! ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos con Rondi? por la banda ahí y después el pase magistral a matriz y matril 1 0 vamos a poner la otra camarita a ver si no y tú 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 ahí sí está bien centrales por la derecha jugamos de todos nosotros andando un pase mandando un pase de lateral por la banda subida donde jugamos también y en randy como la siglos con randy y pasados casi casi pasados muchachos y se nos fuese bien bien mi colí uno se le dando la lluvia 64 minutos 3 points por juventus en home field morganella cruz aqua come on arturito nada nada casi casi y nos mandamos un penalazo muchachos no quiso cubrir nada wow morganella y la que te repario vamos muchachín felipe melo que sale y aquí el nick entra felicitado el primero felipe melo vamos a ver bien que se va a ver bien randy randy mi colegio el chichu complicado estaba el partido han tenido posibilidades sale yo pico y entra isla con el número 12 5 3 2 hemos quedado y si he quedado es entrar por la derecha 62 minutos 72 73 minutos y me volvo a ver y yo linda esa pero verá para el otro lado tenemos un remate de nosotros vamos pues no importa por qué y 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 el arquero espectacular después del rebote como west juan randy fucking west que nada que andemos bien 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 west siendo la cobertura vamos el último cambio pepito que entra por el negro seboja el moro chin que rinda que la sanada west muy bien tiempo y distancia ahí es de ellos es de ellos en estos últimos 8 minutos bien bien en el corte matriz creo que es bien bien west qué hizo que hizo hasard mire y si bien west haciéndole pantalla pleta pleta matri 87 87 nada nada al corner muy bien west wow la punteamos va a terminar esto del portero del portero partido complicado al final partido complicado dimos un buen pase para que se bueno se diera la apertura de la cuenta y ocho randy huesta quitamos bastante corremos bastante para eso cuando uno no se espera saca mejor valoración y eso aquí jugamos desde la defensa central 64 points roma estamos muy muy bien muy muy bien aquí esto este campeonato ya estaba ganado jaja esa es la cuestión aquí dos goles en contra muchachos que se más se puede pedir a menos 17 y ahora eso del siena juventus 64 ante 44 bien dejamos en segundo lugar a vida la delantero centro a samoa y a felipe mero y de segunda punta jaja desde el único que nos gana interior derecho jasa bien bien estamos como ustedes pueden ver en todas las posiciones tomado en cuenta ante la fiebre fiorentina se nos viene las jueves extreme las tenemos y tenemos unas mejores puestas como siempre mejor capacidad de reacción bien bien nos han convocado como defensas en la selección inglesa y vamos a el partido con las fiebre de visita vamos de titulares mucha buena técnica tenemos pero nos falta velocidad de estado físico y interés ahí estaba todo parejito con la valoración que tenemos ahí medio centro defensivo somos 106 creo ya para que juguemos desde el medio centro defensivo no randy pues jugamos de excelente de segunda punta con 92 de valoración y con felipe menos de 68 así que vamos a tener que destacar hoy ante las fiores bien amigos invitados entonces al partido que se nos viene con randy de delantero centro a mantener el equipo en el hombro y a tratar de marcar con la zurda maravillosa de randy f west el cañonero nos vemos hasta mañana chau chau amigo si te gustó el vídeo suscríbete dale me gusta agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau